Se puso en marcha en Acapulco, Guerrero, el México 2024 Parapowerlifting World Cup, certamen que forma parte del proceso selectivo para los Juegos Paralímpicos de París 2024. El evento reúne a 128 deportistas de 18 países quienes competirán en el puerto guerrerense. Amalia Pérez Vázquez, tetracampeona de Parapowerlifting en los Paralímpicos de Beijing 2008, Londres 2012, Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020 fue la encargada de portar el Lávaro Patrio en el desfile de apertura. Deportes RTQ